... ...casi, Claudio de Relogerías de Taxi Río Cuarto, está en Barracas, en la zona de Barracas, está en línea, le agradezco. Claudio, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, la pregunta que tengo para hacerte tiene que ver con qué hay, de acuerdo a lo que recién comentaba nuestra columnista, Carolina Suárez, en el sentido de que hay un aumento de taxis previsto. Y los taxistas dicen que no van a aumentar porque aparentemente no salió la resolución. Yo digo, quienes tienen que saber son los de la Relogería de Taxi. ¿Qué sabés vos del aumento? Bueno, el aumento de taxis está suspendido. O sea, hasta que la parte, digamos, lo que de gobierno firma el decreto, el aumento de taxis no entra en vigencia. Acá hay un error que pasa todos los años cuando hay un aumento de taxis. La mayoría de los medios empiezan a informar que aumenta el taxi, que aumenta el taxi, que aumenta el taxi. La gente se cree que aumentó, deja de tomar taxi, y es perjudicial para el taxista. ¿Por qué? Porque en realidad no aumentó. Acá tendrían que informar una vez que está publicado en el boletín oficial. Siempre uno o dos días antes de que aumenta el taxi, publican en el boletín oficial la fecha, el valor, y a partir de cuándo es el aumento. Claudio, ¿te puedo hacer una consulta? Había una fecha prevista, que era para esta noche a las cero horas. Claro, pero no está firmado. O sea, la fecha se pauta en la audiencia pública. Sí. Después de ahí depende de cuándo el gobierno firme el decreto para que... Claro, es lo que te dijeron a vos. Claro, sí, sí. Pero no es muy común que esto suceda. Por lo general, en la fecha pautada... No, es muy común que digan que aumenta y no aumenta. No, es común que muchas veces se confundan las fechas, pero no lo que se anuncia en la audiencia pública, porque ahí tenés razón. Por una cuestión de formalismos, tiene que aguardar a que salga de procuración, que se publique en el boletín oficial, y empiece a regir. En este caso, se estimaba que la fecha era la de esta noche. Pero al parecer... ¿Vos tenés una notificación por parte del gobierno? ¿Ustedes le dijeron que estaba suspendido con fecha abierta? No, no. O sea, nosotros la información que tenemos es que fue suspendido hasta nuevo aviso. Es toda la información que tenemos. Ah, lo suspendieron. No es ni siquiera que no lo firmaron y que dijeron, bueno, lo firmamos el lunes. No, ya hay una suspensión. Pero eso es legal o es ilegal. No se puede. En realidad es llamativo, porque nunca... Porque si para algo está la audiencia, ¿no? Claro, exactamente. Por eso hay plazos entre que se llevó a cabo la audiencia y se fija y se determina y se estudia. Es rarísimo que se corra o que esté abierta la fecha. Eso es lo más llamativo, ¿no? Que decís, bueno, el lunes o el martes se termina firmando. ¿Qué opinás, Claudio? Imagínate que nosotros vivimos de esto. O sea, nosotros normalmente el trabajo es bastante escaso. Nosotros, todas las relojerías de taxi dependen de este movimiento para poder recaudar algo. A nosotros también nos complica. Aparte, nosotros, vos tenés que traer gente para que te ayude porque viene por ahí mayor cantidad de trabajo, que por ahí tienen que pedir permiso en los trabajos o algo, también nos complica. Claro. ¿Entendés? ¿Pero hay antecedentes de este tipo? Así de esta manera, yo no recuerdo. Sí que han dicho, ponele, aumenta tal día, y en realidad nosotros internamente sabemos que no es así. Sí, sí, sí. Claro, pero... Supuestamente estaba todo dado... Pero haberte lo suspendido es raro. Aparte de raro es ilegal, porque para algo está la audiencia pública. Sí, sí, lo pasa, siempre pasa lo mismo. O sea, una vez que está la audiencia pública, después tiene que estar publicado en el boletín oficial. Claro. Pero nunca ha pasado tal cual como lo que está sucediendo de que fijada la fecha o predeterminada no se haya llevado a cabo. No, no, así de esta manera, yo no recuerdo que haya pasado. Y mucho menos en la suspensión. Bueno, Claudio, muchas gracias por haber hecho esta aclaración. O sea, que para una pregunta más, disculpame, una pregunta más. O sea, que no se puede decir cuándo va a ser el aumento. Tampoco. Ahora sí que no hay horizonte. Claro, puede ser la semana que viene, puede ser la otra semana. Claro, pues si yo te preguntaba, el lunes pasado me decían, el viernes a las 6 horas debería aumentar. Claro. Pero ahora no se sabe. Ahora quedó suspendido. Siempre decimos, debería aumentar, hasta que está publicado en el boletín oficial. Claro, ahora no se sabe, porque ahora quedó suspendido indefinidamente. Claro. Claudio, ¿y cuándo te notificaron esto? ¿Fue de alguna, de forma verbal o cómo te enteraste? No, nosotros nos mandaron un mail. Sí. Estaba suspendido el aumento de tarifa, nada más. ¿Desde dónde? Te mandan del gobierno de la ciudad. ¿Pero desde el ente o desde el gobierno de otra área? ¿No sabés? Mirá, justo el muchacho que fue el que recibió los mail, todo recién se acaba de ir. O sea, a mí me dijo, mirá, llegó un mail y está suspendido. Pero bueno, es de un área oficial. Y después, bueno, ofrece toda la gente que te empieza a venir y que te empieza a decir, ¿viste? Ah, claro, claro. Bien, te agradezco mucho, ¿eh? Muy amable. No, por favor. Chao, hasta luego. Chao. Claudio, de Relogería de Taxis Río Cuarto, en Barracas, nos aclaró este tema. Ya está, ha dilucidado esta situación. Ahora, el tema es los, porque ¿quién pide este aumento? Los sindicatos de taxi, ¿no? No, es un servicio público. Es un servicio público, el taxi. ¿Quién es que pide el aumento? No, se regula como el boleto de colectivo. Hay una tarifa. Pero ¿a quién le interesa aumentar el servicio del taxi? Porque vos lo evaluás, no es que le interese a alguien, sino que tiene que ser sustentable. Entonces, por eso se lleva, hay una tarifa técnica, se evalúa, se tiene que aplicar. Ahí, diré, distintos actores que intervienen, ¿no? Puede ir desde el usuario de taxi hasta un peón de taxi, hasta un propietario. No, no, eso entiendo, pero digo, ¿quién es acá el motorcito del aumento? El que te llama, el que llama audiencia pública es el ente único. El ente único de servicios de la Ciudad de Buenos Aires. No, no me estoy, yo no estoy preguntando bien o me estás entendiendo. Para que aumente, por ejemplo, audiencia pública de aumento de tarifa eléctrica. Sí. Las compañías eléctricas quieren aumentar, ellas son las que quieren aumentar porque dicen que necesitan mayor cantidad de dinero. El agua, bueno, las compañías del agua y así. Acá, en el caso del taxi, ¿quién es que quiere que aumente? Serían propietarios o quienes manejan. Los propietarios. Los propietarios, entonces, no están, digamos... Notificados. Notificados, no están tirando la bronca, no están calenchu, digamos, porque le agarraron y le postergaron de modo indefinido. Un aumento del año pasado. Un aumento que exactamente ya estaba acordado. No, pero además está retrasado. El servicio de taxi tiene dos aumentos por año. Este tendría que haberse aplicado en diciembre. Y no se aplicó. Y no se aplicó. Es raro todo esto, ¿no? Bueno.